y donde mi raza una vez más aquí estamos a reaccionar a música de la buena música buena ahora vamos a reaccionar a julián álvarez y su norteña banda eres todo todo pues es una canción y no creo que no a lo mejor si la he escuchado pero no el nombre no me no te acuerdas y yo diría que esta es una de mis favoritas canciones de el de julián ya así que aunque yo creo yo creo si la vas a reconocer pero hay que mirar si me equivoqué le dije adiós y me quedé sin esperanza me enamoré y al alejarme al amor me di la espalda y ahora tosé si a ver duele la piel y solamente pienso en morir porque tú eres todo 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 te amo tanto pero estoy tan solo sin tocarte la piel sin probar de tu piel enredados en la cama porque tú eres todo 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 sin tus besos yo me vuelvo loco alejarme de ti no me deja vivir porque tú eres todo todo para mí no? no me acuerdo de la canción? damn this is like the first time I'm listening to it you could tell that it's like oh yeah he even looks different yeah yeah he looks younger you know everything and of course the music video is like looks very old yeah so this was your song back in the day? yeah from him damn so this was my song back in the day I feel so sad what did you do, Maria? what did you do? because you didn't want it no 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 Porque tú eres todo, 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 te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar tu piel, enredados en la cama Porque tú eres todo, 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 sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo, porque tú eres todo, 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 te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel, sin probar tu piel, enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, 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 por favor o por favor Los ojos que ellos se llevaban atrás, ¿eh? Me recuerda a las cumbiokings Era esa era, ¿verdad? Uh-huh Yo no escuché las cumbias kings, honestamente Realmente ¿Y eso fue tu cosa? Yeah Serena Quintana, ¿no? Uh-huh la maria maria no que no quería but yeah i mean julian alvarez he always hits you know he's coming back to the u.s are you going to the concert if i have money i don't know when it is to be honest he hasn't announced no ha dicho las fechas pero creo que en el 2024 right or nada más hijo i don't know if he has the dates yet i feel like his tickets are going to go out quick yeah i mean it's the first time he's coming back uh-huh but yeah guys don't forget to like comment subscribe share with all your friends let us know what other throwback songs you want us to listen to yes did any of you listen to kumbaya kings you know maria was all about kumbaya i didn't listen to kumbaya kings what year was this tell us in what like six probably or peewee i was listening to like probably like like dora the explorer or something at that age but i see alright guys go like share subscribe share with all your friends don't forget to send this to your tia your ex your future ex your past ex the next yes yes your crush no no no